Más que bonito caballo, ese de la clindorada El que en vida lo montó, era uno de la cortada Cuando Antonio se enlistó, no lo querían aceptar Le pusieron muchas trabas, porque le faltaba edad Antonio López García, a sus jefes demostró Que la edad no forma el hombre, se forma por su valor Luego que ya lo pusieron, al frente de la cortada Fueron más de cien bandidos, a los que Antonio colgara De su propio chocolate, el destino le guardó Fueron más de cien bandidos, a los que Antonio colgara